Hola chicos, chicas, que tal? Bienvenidos a este video, es la segunda vez que grabo este video porque la primera no me di cuenta que estaba lleno de huellas el lente de la cámara y no se veía nada, aparte lo grabé en la cama y la iluminación estaba re fea está nublado pero ahorita como que está saliendo un poquito de luz de entre las nubes entonces ahorita se ve mejor la video original, estaba super oscuro, no se veía nada entonces espero que este video si quede, es mi video productos del super, es mi edición de octubre creo que es el tercer mes que la hago y creo que esta vez si la voy a editar entonces eso me hace feliz porque las dos ediciones anteriores no las edite bueno, aquí les traigo 5 productos, uno es improvisado porque no lo tenía pensado mostrar en este mes pero fue algo que empaqué para traer conmigo en mi viaje y lo he usado mucho entonces creo que vale la pena mencionarlo porque aparte se los mostré alguna vez cuando recién lo recibí en un intercambio con mi amiga Vale y nunca volví a mencionarlo después entonces vamos a empezar y voy a empezar con un producto que ya me terminé y son estas toallitas de pacífica de la línea Purify y aquí venía con un cartoncito que dice cuántas trae y según yo trae 20 y según yo cuesta 7 u 8 dólares porque me acuerdo cuando las compré, compré 2 de pacífica y unas costaban 7 y otras 8 pero no me acuerdo cuál era cuál estas dice que son 100% veganas, libres de crueldad, formuladas sin sulfatos, petróleo, parabenos, SLS o estalatos y estas dice que contienen, bueno que son, que tienen agua de coco que son naturales, remueven toxinas, aceites, contaminantes y el maquillaje de tu piel sin agua dice que contiene papaya, que es un exfoliante natural, que en combinación con aloe es suavizante y la, que en combinación con aloe y candelul, caléndula hacen que la piel sea, no sé que limpian la piel, hacen unas toallitas indispensables para tu rutina úsalas en cualquier momento, en cualquier lado, para todo tipo de piel bueno, obviamente ya me las terminé y ya les tengo una experiencia completa para decirles de estas toallitas primero que nada quiero mencionar el aroma a coco huele riquísimo yo abro esto y todavía las vuelo de hecho cuando me desmaquillaba mi esposo estaba de que, ah que rico huele el empaque me encantó trae este plastiquito que tú lo cierras y sabes que están cerradas herméticamente porque he comprado otras que traen el, el, eso, pues las cierras con como sticker que trae pegamento que es papelito del mismo material que el empaque y se pegan y al principio muy bien pero para el final de tus toallitas pues ya el, el pegamento como que se empieza a, no sé, dejar de servir entonces al final ya no se cierran bien y para cuando llegas a las tres últimas toallitas perdón mi celular cuando llegas al final tus toallitas ya están secas entonces aquí hasta la última toallita estaba bien húmeda y, y súper bien estas creo que nada más traen veinte entonces por siete u ocho dólares pues si se me hacen caritas aunque pues tienen todos estos ingredientes que son estos son muy buenos pero si se me hace carita en cuanto a los ingredientes son ingredientes muy buenos excepto que si contienen fenoxietanol que es para preservar la toallita para que no se desarrollen bacterias, hongos, etc entonces eso fue lo que no me gustó de los ingredientes pero es preferible a los, a los parabenos por el momento como apenas estoy haciéndome apenas estoy en el proceso pues de, de comprar cositas naturales por el momento se me hace bien ahm, les voy a decir la verdad a la hora de desmaquillarme ustedes saben que con las de Trader Joe's yo las puedo cortar a la mitad y me rinde el doble o sea si trae veinte me rinde cuarenta usos con esta tenía que usar la toallita completa si retira muy bien la mascara yo me desmaquillaba ahora que he estado viajando no traigo nada para desmaquillarme los ojos entonces estaba utilizando esto para desmaquillarme todo el rostro y los ojos la mascara y retira super bien pero a la hora de lavarme la cara pues si me seguía saliendo mascara y me seguía saliendo maquillaje de todo mi rostro entonces definitivamente aquí dice que no necesitas agua no es cierto este sería nada más un paso para tu limpieza pero si necesitas lavarte la cara después o sea no te puedes ir a dormir con nada más pasarte la toallita porque si sigue saliendo maquillaje cuando te lavas la cara yo estaba viendo chicas que veo estaba viendo chicas que veo estaba viendo chicas en youtube que generalmente veo y hay un par que las tenía estas como favoritas y una chica las odio que porque le irrito la piel le causa irritación y ardor yo si sentí un ligero cosquilleo con estas toallitas dice que contiene fragancia natural no sé si es por la fragancia porque pues contiene extractos naturales de papaya y de coco etcétera entonces a lo mejor la fragancia es natural de esos ingredientes entonces no sé si de ahí salió el cosquilleo o la irritación de esta otra chica a mi no me irritó para nada pero si sentí un ligero cosquilleo que con otras toallitas no siento no quiero volverlas a comprar porque se me hacen caritas y siento que incluso las toallitas de bebé me han retirado más el maquillaje porque vienen todavía más mojadas que estas entonces probablemente no las vuelva a comprar pero si me ven que las volvería a comprar sería por el aroma porque el aroma es delicioso entonces si a ti te gusta el aroma coco y te gusta invertir dinero en toallitas desmaquillantes y no eres coda como yo que compré toallitas de bebé si te recomiendo estas nada más checa que no te vayan a irritar a lo mejor checa los ingredientes si eres alérgica a algo yo no sé aquí que fue lo que le causó la irritación a esta chica de que se llama Daniel que veo en video se llama Cruelty Free Vegan Beauty ella dice que le irritó y las usó nada más para soaches pero a mi no sé si cuestan 7 u 8 dólares pero si me hace desperdicio de dinero gastarte estas soallitas en soaches entonces a mi no me irritó pero algunas veces si sentí cosquillo en los ojos entonces si como que aguas las prevengo y hablando de productos naturales o algo así porque no sé que sea 100% natural esta esta filtro solar no es 100% natural esta también contiene fenoxietanol y también contiene perfume o fragancia entonces no es 100% natural pero definitivamente es el filtro solar más natural que he utilizado en toda mi vida y es de Alba Botánica y me queda tanto así y la verdad es que ya tengo mucho con este con este filtro solar es de 45 y dice que tiene té verde revitalizante es resistente al agua por 80 minutos biodegradable y libre de gluten sin parabenos sin eftalatos sin animal testing o sea experimentación animal 100% ingredientes vegetarianos tiene ingredientes tiene ingredientes tiene muy buenos ingredientes contiene aloe contiene caléndula contiene manzanilla ginkgo biloba lavanda y también contiene aceite de palma que no me encanta eso por lo de los orangotanes pero me encanta este filtro solar es el filtro solar como les digo más natural que he probado y sé que no es 100% lo más natural porque si contiene el fenoxietanol pero es súper humectante o sea todos los ingredientes que les mencioné hacen el filtro solar súper humectante entonces por ejemplo salgo de bañarme y ahora que estoy en Florida en lugar de ponerme crema humectante me pongo esto y esto me protege del sol 45 se me hace súper súper bien yo no soy de las personas que se van a poner filtro solar de 100 apenas que me voy a pasar el día en la playa y que yo sé que me voy a exponer demasiado al sol pero sí como para el diario en la cara 30 se me hace bien 45 para el cuerpo se me hace súper bien porque por sí ya tenemos deficiencia en vitamina D no te quieres bloquear 100% los rayos solares entonces sí me ha gustado mucho este generalmente lo destino para el cuerpo y ustedes saben el de Cots Face que ya se los he mostrado es el que me gusta para la cara sobre todo si me voy a poner maquillaje encima pero este sí lo he utilizado en la cara por ejemplo si voy a salir a correr en la mañana y no me voy a poner maquillaje obviamente sí lo he utilizado para la cara pero no lo utilizaría si me voy a poner maquillaje encima porque sí es grasosito para el rostro pero para el cuerpo está súper bien no grasoso pero es demasiado pesado para mi cara si voy a poner maquillaje encima probablemente el 20% de las veces un par de veces a lo mejor si estaba sudando mucho sí sentí que la fragancia o el perfume de este producto me irritó los ojos y mis ojos estaban llorando y me acuerdo que yo estaba haciendo ejercicio y estaba así con los ojos así porque sí sentí irritación en los ojos entonces no es algo que me pondría en la cara todo el tiempo pero por ejemplo si es lo que tengo al alcance y es lo que me pongo en la cara para salir a correr o sea prefiero ponerme esto a no ponerme nada para salir sobre todo si hace mucho sol pero sí me ha gustado sobre todo para el cuerpo y es el primer el primer filtro solar que pruebo que es pues natural o más o menos natural y creo que es una buena introducción y yo sí lo recomiendo si estás acostumbrada nada más a utilizar productos de neutrógena Hawaiian Tropic cuáles son las otras marcas Coppertone esas marcas que están llenas de tóxicos y químicos creo que esto es una mejor opción creo que hay opciones incluso más naturales pero definitivamente esto es mucho mejor que Coppertone Hawaiian Tropic neutrógena y todos esos filtros solares que se compran en Walgreens y aparte de esto sí lo puedes conseguir creo que sí lo puedes conseguir en Walgreens definitivamente en Whole Foods Target todas las tiendas que manejen Alba Botánica esta yo la compré en Vairacost y me encanta que tiene su fecha de expiración es hasta marzo del 2017 yo hace poco la utilicé le subí unas fotos en Instagram que anduvimos de voluntarias del trabajo anduvimos de jardineros un día y traía unos caprís y me puse esto en la pierna donde se mostraba piel y en los brazos en la cara traía el de Cots Face pero lo traía en las áreas expuestas al sol y estuvimos ahí bastantes horas y otros compañeros se pusieron un compañero traía su filtro solar de neutrógena y lo pasó y yo traía este y algunos compañeros de hecho esos que usaron de neutrógena si se les notaba su bronceado de granjero por ejemplo que la manga de arriba blanco y de manga para abajo si se quemaron y yo no yo ninguna raya traía manga corta traía caprís y no me quedó ninguna raya entonces yo siento que esto se me protegió super bien se tiene que retocar como todo pero super bien es la brocha plana kabuki creo que si se llama de marifer el modelo es YX 1526 y esta inicialmente yo creía que era de pelitos sintéticos pero ya viéndolos bien se ve que son pelitos naturales y de hecho ya busca en línea y si son son pelitos naturales yo generalmente prefiero las brochas sintéticas porque aunque no soy vegana si soy libre de crueldad entonces prefiero comprar brochas veganas pero bueno esta fue un regalo para mi y la verdad es que cuando recién me llegó yo creía que era sintético entonces no pensé nada pero lo que si me di cuenta es que o sea se ve gruesita pero cuando tu lo aplastas no es tan densa como generalmente a mi me gustan las brochas entonces dije bueno yo creo que esto no me va a gustar aparte de que la vi y hay como unos 5 6 pelitos que están más largos que el resto entonces dije ay o sea se ve como de pobre calidad no me va a gustar equivocada me encanta esta brocha no es que me voy a ir y me voy a comprar brochas de cabello natural bueno no es cabello es pelo natural no voy a ir a comprar brochas de pelo natural obviamente yo sigo comprando brochas veganas y sintéticas pero tengo que reconocer que esta me ha gustado muchísimo a diferencia de otras de pelo natural que he tenido esta es muy muy suavecita pero definitivamente cuando esta limpia funciona mejor en lo que la he utilizado mucho es en la BB Gel BB Gel de Cover FX la matificante y es lo que traigo puesto el día de hoy y es con lo que he estado aplicando el maquillaje o la BB Gel y la verdad es que la difumina muy muy bien que no te deja rayas cuando esta sucia te recomiendo que la laves cada 2 o 3 días porque si dejas pasar más tiempo que yo si lo he hecho si he dejado pasar más tiempo es cuando siento que puede dejar rayas así como que en líneas de maquillaje que no se ve bien difuminado y es lo que tienen las brochas de pelitos naturales que tienes que tenerlas bien limpias porque cuando están sucias si se tienen a poner más duras y no están tan blanditas y suavecitas como cuando están limpias entonces esta si se tiene que lavar mucho más seguido pero deja muy muy bien muy buen trabajo de hecho yo tenía mala impresión de las brochas de pelito natural porque generalmente las de pelito natural no me han servido tan bien pero esta en particular me ha funcionado súper bien la verdad no me sé el precio esta me la envió Eli de brochas y cosméticos así la pueden buscar en instagram brochas y cosméticos creo les voy a dejar el link a su instagram por si la quieren buscar pero definitivamente esta brocha si vale la pena marifera es una marca mexicana entonces por qué no comprar brochas de estas excepto si eres vegana entonces si no sé si tenga opciones sintéticas yo me imagino que si generalmente todas las marcas que manejan pelo natural manejan también sintéticas pero tengo que reconocer que a pesar de que no me gusta la idea de que sea pelo natural funciona muy muy bien y no puedo dejar de tocarla porque está bien suavecita pero la acabo de lavar anoche la acabo de lavar anoche la usé hoy y de todas maneras se ve limpia entonces si te da la oportunidad de usarla dos o tres días sin lavarla pero definitivamente máximo al tercero ya la tienes que lavar otro producto que me envió Eli de brochas y cosméticos es el primer de Bisú tenía mucho tiempo que lo quería probar y las últimas veces que fui a México ya existía pero yo no lo encontré yo he leído bueno he visto videos de reseñas mezcladas de que lo odian otros que lo aman otros dicen que se seca muy rápido yo siento que la textura es bastante espesa para es muy espesa para venir en este formato siento que a lo mejor no es que se seque pero es que te terminas o sea realmente yo odio los diseños que vienen así porque la brochita solo llega hasta la primera ese de Bisú entonces de aquí y me imagino que solo puedes llegar hasta por acá entonces realmente solo vas a usar el producto que esté como que en el centro del tubito todo lo que esté más abajo y todo lo que esté muy arriba no lo vas a alcanzar a sacar y vas a seguir teniendo producto aquí atorado que no vas a utilizar que se va a desperdiciar que vas a tirar la basura y no alcanzas a utilizar pero pagaste por él es lo que odio de este formato y a lo mejor por ejemplo en glosses no es tanto porque el gloss generalmente tiende a ser más líquido entonces si lo paras se corre si lo pones boca abajo se corre entonces al final terminas utilizándolo pero este producto es tan espeso que no vas a utilizar todo el producto entonces realmente el único pero que yo le pongo a este primer es el el contenedor las sombras me las deja intactas no se me acumulan en el pliegue del párpado para nada me deja las sombras impecables todo todo el día el color me encanta porque es como color corrector entonces realmente neutraliza la rojez de mis párpados yo no tengo párpados oscuros no tengo oscuridad en mis párpados entonces no puedo hablar por las personas que tienen oscuridad pero puedo hablar por mí que tengo los párpados tengo la piel bien roja entonces esto neutraliza y ayuda a que mi sombra se aplique muy muy bien también alguien me había comentado que lo usó como que unos 10 días y le funcionó súper bien y ya después de un mes como que le empezó a causar resequedad en los párpados y eso yo lo tuve muy pendiente entonces dije antes de hacer un comentario acerca de este primer en mi canal voy a utilizarlo por al menos un mes ya tengo como mes y medio utilizándolo y yo no he sentido nada de resequedad será que uso crema humectante de ojos en la mañana antes de maquillarme y en la noche después de desmaquillarme siempre aplico crema de ojos y la que estoy aplicando o las que aplico generalmente son muy nutritivas y humectantes entonces a lo mejor por eso yo no he pasado por eso tampoco siento que se me haya secado el producto en un mes y medio no sé si más adelante se me va a secar pero yo no he experimentado que se seque yo lo que siento más que nada que no es que se seque es que usas el producto del centro y ya no puedes alcanzar a utilizar el resto por el formato de presentación pero les digo el producto a mi me ha encantado no me gusta el empaque si Bisú está viendo mi video por favor cámbiale la presentación al primer no serías feliz yo creo que a todas tus fans pero de ahí en fuera el producto es muy bueno a mi manera de ver y de hecho estaba viendo el video de Carla de 23 siempre me equivoco 23 Carla o Carla 23 estaba viendo que a ella también le gusta mucho pero he visto otros videos de gente que así como que al principio lo amó y después lo dio y yo creo que es por eso porque no alcanzas a utilizar el producto completo otro producto que fue enviado para mi este me lo envió Vale cuando hicimos un intercambio el año pasado es este City Color Sunlight Trio y es el Collection One creo que tienen diferentes tonos diferentes colecciones este la verdad es que ya tengo un año con él en septiembre fue un año del intercambio que hicimos Vale y yo yo creo que nunca se los había mencionado en mi canal la verdad es que lo tenía abandonado y esta vez lo empaque para que fuera mis productos de mejillas para este viaje y yo creí que iba a ser nada más el transcurso de Seattle hasta Florida pero no pensé que cuando llegáramos a Florida nuestro departamento no iba a estar listo hasta el 6 de noviembre entonces hemos seguido seguimos en hotel todavía y vamos a seguir en hotel por varios días entonces realmente solo puedo accesar al poquito maquillaje que empaque para salir todo lo demás está guardado en un almacén porque estamos esperando a que nos entreguen nuestro departamento pero bueno esto es lo que he estado utilizando y déjenme decirles que me ha gustado muchísimo es lo que traigo en mis mejillas tengo el iluminador tengo el rubor y tengo el bronzer honestamente de mis favoritos sería 1, 2 y 3 el rubor se me hace precioso es un color coralito un poquito más durazno casi casi papaya me recuerda así como que el color de una papaya y es algo muy discreto es un color coral muy discreto no sé si se ve y si tiene un poquito de destello dorado pero no es nada exagerado si son muy polvosos los productos con la brocha yo básicamente no es esta la brocha que utilizo pero básicamente lo que hago es darle un toque y ya la brocha de rubor no barro el producto porque si levantas bastante y después lo tienes que soplar y desperdiciarlo entonces nada más le doy un toque son muy pigmentados y es es muy cremoso pero muy polvoso es muy raro de explicar pero nada más lo tocas y por ser tan polvoso se pega muy bien a la brocha entonces ya lo aplico en las mejillas de preferencia con toquecitos y después ya que está bien aplicado en la mejilla lo barro y la verdad se me hace bien se me hace bonito no sé cómo se ve en cámara pero a mí personalmente se me hace muy bonito y aquí está como les digo el swatch no sé si se vea el iluminador es mi producto favorito de este trío no tengo ningún iluminador en este color o sea vean es súper dorado y creo que a mi piel le va súper bien vean que sí es bastante polvosito y bueno el iluminador está así obviamente aquí nada más hacer el swatch causó bastante que levantara bastante polvo obviamente que aquí está muy concentrado un iluminador no se aplica así pero creo que a mi tono de piel le va súper bien este iluminador les digo no tengo nada nada similar a este se ve muy bien de hecho esta combinación en mis mejillas no sé a mi se me hace muy a mi me ha gustado mucho sí son muy polvositos el que no me gusta tanto es el bronzer se me hace un color demasiado oscuro demasiado rojizo y la verdad es que no se me hace apropiado como para un bronceador no se me hace un color bronceado sí lo he utilizado para el contorno pero pongo así súper poquito nada más aquí nada más concentrado en el final no me lo quiero traer más porque se me hace que no es el color apto ni para contorno ni para bronceador y lo que le sobra en la brocha así como que lo distribuyen en el resto del área de contorno pero no me gusta concentrarlo es un mini toque a la brocha de hecho esto se ve como si estuviera casi enterito porque nada más es un mini toquecito con la brocha no no es un color que me guste está muy extraño es definitivamente no es el color con el que me gusta ni contornear ni broncear y este es el swatch ahora si he disfrutado los productos si me han gustado como se ven en las mejillas ya aplicados no me gusta tanto la textura pero ya aplicados en las mejillas si me gusta como se ven sobre todo el rubor y el iluminador pero tengo que reconocer que es algo que si se me termina no volvería a comprar City Color tiene productos que son libros de parabenos tiene algunos productos libros de parabenos pero este si tiene demasiados ingredientes tóxicos para empezar tiene aceite mineral y ustedes saben que yo odio la idea de aceite mineral o parafina o petróleo en mis en mi maquillaje o sea últimamente porque realmente es algo que en el pasado yo desconocía odio la idea de eso eh y ahí ya es uno contiene talco contiene metil paraveno propil paraveno y que más o sea dos tipos de parabeno ah y perfume y yo la verdad no entiendo por qué donde viene perfume y no entiendo por qué porque no huele a nada o sea por qué pones perfume que es algo malísimo para la piel en un producto y ni siquiera huele a nada o sea no entiendo entonces definitivamente no es algo que compraría la textura no me encanta pero la pigmentación sí sí lo he disfrutado por el momento la verdad no sé si es algo que recomendaría o no porque por los ingredientes no lo recomendaría la textura no es así como que genial pero sí los colores son bonitos entonces ahí está la información en cuanto a este producto y ya decides tú si lo quieres comprar o no a lo mejor sí está muy barato a lo mejor es algo que sí es algo muy económico y es un producto que realmente es práctico o sea sí es muy práctico entonces a lo mejor es algo que sí decidirías comprar o a lo mejor no no sé ya es tu decisión yo es algo que si se me termina este no lo volvería a comprar y bueno no me gusta la idea de poner esos ingredientes en mi rostro por el momento pero ya les había comentado que o sea sí pienso seguir utilizando los productos que ya tengo y obviamente combinarlos con productos más naturales y hacer una regla como que 80-20 80% natural 20% a lo mejor esos productos tóxicos para usarlos e irlos sacando en mi colección y ver cómo los sigo sacando sin necesidad de tener que aplicarme todos esos tóxicos en mi piel pero estas semanas que lo he utilizado la verdad es que sí lo he disfrutado en cuanto al color o sea ya aplicado se ve súper bien pero sí es un poquito batallosa la aplicación por lo mismo de que es bastante polvosito pero bueno los colores son muy bonitos sobre todo el iluminador y el rubor a lo mejor yo porque tengo la piel grasa como que se adapta súper bien a mi piel ya con la piel grasa como que hace que no se vea polvoso aquí en mi mano todo se ve bien polvoso pero trago la mano bien seca la piel de la mano bien seca pero en el rostro se me hace que se ve bien y no sé si se alcanza a ver en la cámara dios mía estoy en Miami aquí se notan las sirenas todo el día bueno espero que les haya gustado este video nos vemos en otro más adelante les mando besitos bye bye chau chau